Hola amigos, ya te lo cuento, ya nos encontramos en La Perla, en la celebración de los 55 años de operación de Copa en Colombia, desde Barranquilla. En este encuentro con la señora Berta Carbonell, nos gustaría que nos hablara sobre esta celebración. Pues muy contentos como entidad de estar acompañando a una compañía que queremos mucho y que es muy cercana al Aerocivil, como es Copa. Le deseamos muchos éxitos y muchas felicitaciones en este cumpleaños. Mire, el hecho de que Copa cumpla 55 años comprometida con Colombia en la relación de ayudar a conectar a América, para la Aeronáutica Civil, a quien tengo el privilegio de liderar, es un momento histórico. Así como todo lo que se viene para Barranquilla, para Ernesto Cortizos, tuvimos en el mes de octubre el récord en los últimos 15 años de pasajeros movilizados, superando 300 mil pasajeros y vamos para adelante en ese vuelo con la ayuda de Copa y la ayuda de todo el sector. O sea que para nosotros estos 55 años son maravillosos y esperemos que vengan muchos más. De hecho cuando yo cumplí 50 años era la edad dorada, los 55 fue lo máximo, así que es la hora de volar y de volar para todos. Bueno, háblenos un poco acerca de la compañía. El intercambio, cuando los aviones vienen de Suramérica, pasan por los cielos de Colombia o vuelan desde Centroamérica, de alguna manera del Caribe Oriental por Colombia, nosotros le prestamos un servicio a Copa muy importante de navegación aérea para que ellos conecten en el hub de Tucumán y nuevamente cumplan el segundo paso que es volver a llevar los pasajeros que conectamos. Por esa experiencia puedo decir que son muy sincrónicos, muy puntuales en el flujo de tránsito aéreo y somos muy, como colombianos, orgullosos de prestarles ese servicio. Igual por la naturaleza de Colombia, ellos están llegando a destinos y se han mantenido ahí. Han mantenido rutas a Barranquilla, a San Andrés, por ejemplo, etcétera, que ha permitido que Colombia se conecte a través de Panamá con el mundo. Y ahora nos encontramos con Paola Castaño, quien nos va a hablar más sobre esos 55 años de Copa Airlines. Gracias, muy buenas noches. Claro que sí, hoy estamos celebrando 55 años de operación en Colombia, la cual inició en Barranquilla. Iniciamos con tan solo vuelos tres veces a la semana y hoy ya estamos operando vuelos diez veces por semana. Eso realmente habla de nuestro crecimiento y de nuestra expansión. Bueno, y ahora háblenos de esa campaña. Claro que sí, recientemente lanzamos una campaña. Esta campaña es producto de conocer las necesidades de nuestros viajeros que constantemente lo estamos explorando y la campaña se llama Vuelve a Conectar con la Dicha de Volar. Así se llama nuestra campaña y básicamente lo que invita es a conocer cómo Copa Airlines es una aerolínea de servicio completo. Tiene servicio gratuito en todas sus aeronaves, tenemos servicio ejecutivo y clase económica, tenemos sillas que reclinan, entonces es un poco la invictación que tenemos para todos nuestros viajeros. Bueno, y cuando una de estas personas que nos está viendo quiera viajar por Copa Airlines, ¿dónde tienen que ir? Claro que sí, puede ir a su agencia de viajes preferida a través de copa.com, también lo puede hacer y a través de estos canales pueden encontrar las mejores tarifas a todas las Américas, a través de Panamá, el hub de las Américas. ¿Cómo aparece en las redes sociales? www.copa.com Les hablo Janet Ferreira para Te lo cuento ya. ¡Gracias!